Puras frases bien letales me acompañan desde siempre Mi letra terrorista que apunta hacia el presidente Estoy en zona roja por el puto anti-graffiti Pero mi rima tosca viaja por toda la city No tengo censura porque lo que digo es cierto No encajo en tus eventos porque les tumbo el concierto Me ven caminando, me paran y me revisan No me den un bate porque quiebro parabrisas Para morir nacimos en tiendan aquí no hay miedo Saltillo es el terreno no se lo tomen a juego La gente está cansada de políticos baratos Se roban el dinero tenemos vacío el plato Esas putas torretas me tienen hasta la madre Tenemos que ser libres que no te gobierne nadie Las calles de Saltillo están bien representadas No ocupamos balas bastan con estas palabras Esto es terrorismo para su maldito imperio Por eso cuando pasan cualquier vago pinta dedo Va a llegar el día que la gente se levante Reclamando todo lo que se robaron antes Lo que se robaron antes Va a llegar el día que la gente se levante Aquí no hay modo, el dedo se le pinta para el cuico Las líneas van cuajadas, venía sin corte el perico Mi tierra está caliente como te lo explico Los moros ahora solo fuman, no quieren volverse ricos Calmao chicos, si sabes mucho pues vas pa' abajo No ocupamos las gracias a Dios que tengo un trabajo Me vale verga si es por día o a destajo Si se hace limpio el jale se disfruta más el tajo Llego donde no encajo, me gusta traer un cuajo Con bielas y lo que le está más ameno el trabajo Buzelas y relajo, vamos llenando el fajo Si se pone caliente por mi fam nunca me rajo Ojeté, formiga mato desde el fondo el cuete Balandro mexicano con pico estilo machete Complejo es un cangrejo, me mama el puto billete Trabajo clandestino con mi 24-7 Ojeté, formiga mato desde el fondo el cuete Balandro mexicano con pico estilo machete Complejo es un cangrejo, me mama el puto billete Trabajo clandestino con mi 24-7 Esto es clandestino, ya no se cuenta, se pesa Puro un corte fino directo pa' tu cabeza Armas como letras, uniformes no interesan Somos los nahuarez fumando entre la maleza Esto es clandestino, ya no se cuenta, se pesa Puro un corte fino directo pa' tu cabeza Armas como letras, uniformes no interesan Somos los nahuarez fumando entre la maleza Hey yo, estos monachales Nos dicen los clica perro Arf, esto es rapsero Puro un cero Para el cero